Ciudad de México, a diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado no habrá regalo de Navidad con cargo al dinero de los mexicanos. Ricardo Montreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, aseguró que cada uno de los senadores pagará el impuesto sobre la renta, ISR, por concepto de Aguinaldo. Ricardo Montreal, centro de ERP, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, aseguró que cada uno de los senadores pagará el impuesto sobre la renta, ISR, por concepto de Aguinaldo. Foto, reforma de este modo, de los 72.460 pesos que recibirán por concepto de esta prestación, a los legisladores se les descontarán 24.636 pesos por concepto de ISR. Reforma publicó ayer que el Comité de Administración de San Lázaro acordó absorber el ISR en el Aguinaldo de los diputados y que esa ratificación, sumada con otros conceptos, les permitirá recibir una bolsa de 233.755 pesos por cada legislador. En contraste, en el Senado, aclaró Montreal, se acatarán a las medidas de austeridad planteadas para la legislatura y cada legislador pagará sus impuestos. Mientras que en la Cámara de Diputados se darán un regalazo, en el Senado lo rechazan. Foto, reforma, los senadores vamos a pagar el impuesto sobre la renta. Cada legislador, mal sería que en casa de Herrero, azadón de palo. Nosotros tenemos que poner la muestra de pagar nuestros impuestos. Incluso, en el plan de austeridad, recuerden que se pagaban impuestos, planteó el coordinador de Morena. El coordinador de Morena dijo que se respetan los puntos de vista de otros grupos parlamentarios pero esta vez se acatarán las medidas de austeridad. En una iniciativa firmada por el coordinador de la bancada del PAN, Rafael Moreno Valle, DER, se pide que haya respeto a las prestaciones de los empleados de la Cámara Alta, incluidas las de los legisladores. Foto, reforma, las bancadas del PAN y del PAN en la Cámara Alta se manifestaron en contra de que los trabajadores del Senado, incluidos los legisladores, paguen el ISR, con el argumento de que hacerlo trastocaría garantías laborales. Miguel Ángel Osorio, coordinador de los PRI y SETAS, recordó que ya hubo un recorte a esta prestación al reducirla de 80 a 40 días de aguinaldo. Pero, nosotros estamos de acuerdo en la austeridad, en lo que no vamos a estar de acuerdo es en que se lastimen los derechos adquiridos por las y los trabajadores que están aquí en el Senado y que les reconocemos todos sus derechos para que este Senado camine de la mejor manera, planteó el PRIista. En una iniciativa firmada por el coordinador de la bancada del PAN, Rafael Moreno Valle, se pide que haya respeto a las prestaciones de los empleados de la Cámara Alta, incluidas las de los legisladores. Si bien el Senado debe adoptar una política presupuestal responsable que avale un uso eficiente de los recursos públicos, debemos ser respetuosos con los derechos laborales de las y los trabajadores, pues los recortes presupuestales han dejado aún más vulnerables a nuestro personal contratado bajo el régimen de honorarios, señalaron en un escrito. En esta nota, Senado de la República Cámara de Diputados Aguinaldo Navidad.